Buenas tardes a todos. Me parece que fue un partido muy complejo y sabíamos que iba a ser así por la jerarquía del rival y el sistema del rival. Everton prácticamente juega con cuatro puntas y nosotros con el afán de tener un futbolista más en el medio campo desde el partido anterior por sistema decidimos jugar mano a mano en el fondo todo el partido. Y nos generaron algunas situaciones de gol que es producto del riesgo que decidí correr. Me parece que mejoramos en el segundo tiempo la calidad del volumen de juego la prolijidad del primer tiempo en algunos pasajes la pudimos transformar en verticalidad en el segundo y tener situaciones de gol quizás más claras. Me parece que en los dos tiempos tuvimos situaciones pero en el segundo fueron bastante más claras. Fue un partido abierto, sabíamos que podía ser así. Si bien no me gusta proponer el golpe por golpe al jugar mano a mano en defensa con eso no quiero decir que acepto que el rival tenga situaciones sino que tenemos un hombre menos no defendemos con uno más y aspiramos a ganar los duelos individuales. A veces se pudo ganar, mayormente, en otras no. Fue un triunfo con mucho esfuerzo del equipo el cual valoro muchísimo. Continúa Alexander Barrera de Agricultura. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, estamos en directo para Deportes y Agricultura. Terminó la primera rueda del torneo indica que la U está en el primer lugar con esas 32 unidades que alcanzó a sumar en estos 15 partidos pero usted también había dicho durante la semana que iba a esperar al post de este partido para ver qué necesita el plantel de cara a la segunda parte del año con qué reforzar hoy con ya la primera rueda terminada tal vez un poco en caliente con el compromiso recién acabado pero qué balance se puede hacer de las posiciones que la U necesita para lo que va a ser el segundo semestre y poder mantenerse en el liderato y pelear hasta el final el campeonato sin que se le vaya acortando quizás en las distancias como fue durante esta primera parte del año muchas gracias. Bueno, recuerdo que la primera conferencia fue el 4 de enero y si imaginábamos este presente hubiera sido muy auspicioso, ¿no? Hoy como es una realidad quizás se valora menos parece que hay un gran mérito de este plantel no es fácil estar primero y menos todas las fechas del campeonato sé que Coquimbo tiene un partido menos sé que es así pero no es fácil estar primero y sostenerlo 15 fechas para nada en un fútbol tan competitivo y parejo como el de este país ayer terminó el partido me parece que un análisis que yo argumente ahora es totalmente apresurado me corresponde hablar con la gerencia con la dirigencia y a partir de ahí sacar conclusiones Continúa Diego Mora de Radio Cooperativa Hola Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes Quería preguntarle si siente que el equipo el día de hoy dio un paso desde el hecho de que el partido anterior con Ñublense le había costado precisamente imponerse en el resultado le había costado ganar el partido y si siente que hoy más allá el contexto puede haber sido similar pero hoy día da ese paso al frente de llevarse al triunfo Son dos partidos totalmente diferentes porque a ver si lo analizamos desde lo táctico defensivo nosotros defendimos dos contra uno casi todo el partido con Ñublense un punta contra dos centrales hoy defendimos cuatro contra cuatro y además le pedía a mis laterales que pasen en ataque por lo cual los volantes interiores tenían que hacer el relevo en el caso que el lateral llegue al fondo y quede el punta rival sin intervenir esperando el contraataque segundo a diferencia los espacios hoy hubo muchos espacios el otro día muy poquitos y es lo que yo dije en la semana que era el aspecto a mejorar hoy no lo pudimos mejorar porque hubo mucho espacio si fuimos más precisos está bien pero no es la medida del partido anterior pero si hay una realidad que nosotros las primeras fechas quizás teníamos cuatro situaciones de gol y hacíamos dos teníamos seis y hacíamos cuatro el otro día tuvimos ocho y no hicimos ninguna y hoy no las conté pero debimos andar por ahí la diferencia es que Everton también tuvo las suyas pero a ver dame un paso adelante creo yo una vez más en el carácter del equipo este es un equipo que va al frente permanentemente que juega con el corazón que también el 4 de enero dije intentaremos hacer un un equipo que represente muy bien al club y a los hinchas y me parece que esto en la Universidad de Chile representa al club y a su hinchada después si la última pelota no hubiera entrado y el empate diría lo mismo pero dame un paso adelante en sobreponernos a la adversidad ir al frente jugar con el corazón cosa que valoro muchísimo este plantel el cual me enorgullece conducir pregunta Lorencio Valderrama de Radio Portales bueno que tal buenas tardes profe estamos en vivo para estar en Portales preguntarle primero que todo por el segundo tiempo de Lucas Asadi quien entró en el complemento y marcó el gol de la victoria y por supuesto la gran natación de Gabriel Castellón que tuvo por lo menos tres cuerdas más claras para salvar a la U gracias me parece que bueno yo venía hablando de que Everton tuvo sus situaciones si y bueno el trabajo de Gabriel fue fue determinante en el día de hoy en el arco nuestro como fue determinante Lucas en el 2 a 1 pero valoro mucho más el juego en el primer tiempo dije que teníamos la intención por momento lo logramos un juego prolijo pero nos faltaba esa aceleración en tres cuartos de cancha este como dije el partido anterior de de gambeta y habilitación me parece que Lucas entró muy bien y lo no solamente que en el rendimiento en el funcionamiento individual lo que le dio al equipo sino que fue determinante en el marcador para hacer el segundo gol siguiente pregunta en la alegría de la magia azul todos los jugadores siempre están considerados si no no terminarían conmigo después compiten por un lugar como dije en alguna conferencia hace poco hay que esperar su oportunidad hay jugadores que pasan de jugar muy poco a ser titulares y a ser determinantes en la campaña hay que tener paciencia y sobre todo los jugadores jóvenes como dije en algunas de las conferencias iniciales que generan expectativas no hay que presionarlos ¿cierto? entonces Lucas siempre estuvo en consideración a la espera de su oportunidad igual que todo su compañero los triunfos siempre dan confianza pero con el equilibrio pero con el equilibrio de corregir nosotros lo primero que tenemos que mejorar del partido de hoy si decido jugar mano a mano nuevamente que no me generen las situaciones de gol que me generaron hoy no es que me estoy resignando que si jugamos mano a mano el rival va a tener tres o cuatro claras que intervino el arquero y no fueron gol siempre defendemos para que el rival tenga cero situaciones de gol entonces una vez más se ganó y digo hay cosas para corregir y cosas para reafirmar las segundas partes siempre son más exigentes porque se definen los grandes objetivos nos tenemos que preparar para eso y sabemos que el segundo semestre va a ser mucho más duro que esta primera etapa continúa Carlos Balmar de 100% Soles ¿Por qué decidió hoy día jugar mano a mano en este momento y después en el periodo con el mal la tarde profundiza el proceso de un palo a palo? Jugar mano a mano no implica el palo a palo aspiro a ganar los duelos defensivos y ganar los duelos ofensivos y llegar al gol si yo este partido defendía con uno más estaba obligado a jugar con línea de 5 y el partido anterior decidí sacar un central para poner un interior y tener más volumen de juego sin resignar los tres puntas yo para poner un volante más o saco un defensa o saco un delantero me parece que por nivel ninguno de los tres delanteros podían salir del equipo me pareció que se iba a resentir el funcionamiento del poder ofensivo en cada decisión hay un mensaje y me pareció que no era un mensaje tampoco saludable un equipo que está en la punta y pelea el campeonato tomar una decisión de esa índole con el rendimiento que estábamos teniendo nuestros delanteros que en algún partido decidí poner a los cuatro juntos contra Calera entonces el ingreso de un interior independientemente del nombre propio porque también dije en la conferencia el viernes que había sido bueno el rendimiento de los cuatro mediocampistas que habían jugado de los cinco mediocampistas que habían jugado entonces si yo jugaba hoy con línea de cinco y perdíamos volumen de juego era nuevamente un retroceso entonces aposté a jugar mano a mano pero ganando los duelos ¿sí? a ver yo digo que nos generaron algunas situaciones pero ganamos muchísimos duelos porque en 90 minutos un equipo que juega muy pero muy bien este Everton juega bien tiene muy buenas individualidades y gente muy rápida entonces la razón por la que decidí jugar mano a mano era para no sacar un volante Marco Valdobino de Aleguía no, bueno la Copa Chile todavía es muy temprana ¿sí? recién termina este partido vamos a planificar el segundo semestre vamos a comenzar a entrenar el 10 de junio y ese partido es el 17 el primer partido entonces hablar de nombres propios hoy es muy apresurado a mí me parece que la gente se puede impacientar un poco por los empates y la derrota que tuvimos pero no por una lentitud en el juego del equipo si hay un rasgo que distingue a este equipo es la verticalidad a veces hay que darle un poquito de pausa porque si en tres cuartos de cancha no se piensa no se tiene un segundo de claridad y vamos con mucha velocidad perdemos precisión que es lo que nos pasaba sobre todo del local poco espacio mucha velocidad en los desplazamientos y en las decisiones caíamos en imprecisiones a mí me parece que para completarse un equipo y crecer trasladándolo a este equipo había que agregarle volumen de juego por eso la decisión que tomo en la fecha anterior y hoy en el segundo tiempo había que agregarle la característica de Asadi para tener esa claridad en tres cuartos y poder trasladar el volumen de juego a situaciones claras de gol entonces me parece que un equipo se completa manejando de distintos ritmos controlando el partido y defendiendo bien ya sea con un defensa más o mano a mano como la decisión que tomamos hoy Muchachos por tiempo que nos quedan finalizados algo muy cortito al respecto si es que si es que va a haber alguna contratación prioritaria para la próxima fecha si hay algún puesto a cubrir específicamente respecto a eso Dije que el partido recién termina vamos a evaluar tengo que hablar con la gerencia y la dirigencia y producto de la evaluación decidiremos si incorporamos o no Muchas gracias Muchas gracias